Hola amigos de Florana, hoy os presento a un gran nogal. En abril, que ya sus flores en otros lugares ya se han fecundado y ya son las futuras nueces, aquí todavía estamos encontrando algunas que se podría distinguir claramente lo que es la flor antes de ser fecundada. Y podremos ver las diferentes fases. ¿Veis? Aquí está la flor masculina y encima de ella, justo encima, justo encima, ahí podemos ver sus flores femeninas. Y un poquito más abajo, ya un punto más de maduración. Ahí. Un poquito más de maduración. Y después lo que va a ser la nuez, que todavía nos queda alguna en este hermoso árbol. La nuez. Ya sabéis que el nogal es o el walnut, el elixir que nos va a ayudar a poder protegernos. ¿Cómo hace el árbol? Mantener a raya en su entorno a otros árboles. En nuestro caso, su asignatura es para podernos proteger, proteger de esas influencias externas que pretenden decir lo que tenemos que hacer. Y a su vez nos va a ayudar a adaptarnos, adaptarnos a las nuevas circunstancias de la vida que nos propone en cada momento. Y algo más, muy interesante. Que si queréis, podéis encontrarlo en florana.es o en anamariasantos.es. Hasta pronto amigos.